Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy como veis estamos haciendo el cambio de agua mantenimiento de los acuarios y la intención es repetir ese primer vídeo que hicimos de debut del canal en el que hablábamos de la filtración de la comparación entre la real y la teórica si recordáis os dejaré el link de todas formas para que veáis también como he ido mejorando y avanzando también por un lado como ya tengo mejores programas de edición me he soltado un poquito más pues hacer el vídeo como me hubiera gustado hacerlo en aquel día algún día os contaré por qué empezar de vídeos y todo eso pero eso será otro vídeo dentro de poco cuando hagamos el aniversario del canal y por otro lado también ver una correlación que existe por ejemplo entre los acuarios pequeños y los grandes de manera que veáis como que acuarios más pequeños necesitaremos más filtración real y acuarios más grandes acompañaremos con menos filtración real por el tema de la circulación y ciertas cosas ahora que voy a montar 500 litros pues me ha venido nuestra mente quería explicarlo con vosotros y compartirlos espero que os guste el vídeo pues aquí como veis el primer acuario de 20 litros tenemos un filtro un 2213 de heim vale su caudal teórico es de 440 litros a la hora el real es un poquito menos si recordáis en la experiencia pues yo lo hago con un vaso de medio litro lo podéis hacer con un vaso de un litro pues para que os hagáis una idea de la cuenta rápida si por ejemplo lo que tarda en llenarse en este caso si es medio litro pues si tarda 11 segundos pues lo multiplicar por 2 sería 22 segundos lo que tardaría en un litro como una hora tiene 3600 segundos pues si debéis 3600 segundos entre otra forma se lo deja descrito 3600 segundos entre esos 22 segundos pues os da 160 que es los litros reales que estamos filtrando por ahora vale en este caso coincide con unas 8 veces reales la filtración que tenemos en este acuario pues está muy sobredimensionado de hecho la filtración la he medido sería mucho mayor sería de 200 litros reales pero tengo el flujo de circulación un poco restringido con la llave de paso de la de las mangueras vale en este como veis este es un heim profesional 3 de 950 litros teóricos aquí se me ha dado un poquito mal para que veáis como lo he hecho me he podido así a partir de he podido medir el caudal vale y en este caso tarda 10 segundos en llenar un litro por lo tanto tenemos un caudal real de 360 litros a la hora como este tanque tiene unos 70 74 litros reales vamos a poner 72 pues nos sale que estamos filtrando cinco veces reales veis ya hemos bajado un poquito pero sigue estando sobredimensionada de hecho se recuerda yo siempre he dicho que esta cual la filtración está sobredimensionada y aquí en el 240 pues como veis este es una borriquería lo que tira tira unos 450 litros reales a la hora un eje improfesión del 4 y el otro el que tenemos un jbl 402 en el otro extremo tira serían 440 teóricos que nos están una filtración real de 220 litros reales vale ya os digo se hace la prueba en casa voy cogiendo tiempos y obtener los mismos datos que yo entonces en este caso serían 450 más 220 670 entre unos 215 reales que tiene este acuario pues estaríamos tres veces en este acuario si estaríamos ahí mismo filtrando las tres veces reales que se dice siempre que hay que filtrar en los acueros plantados vale y bueno si veis aquí hace poco hablamos de los materiales filtrantes si recordáis de la sinergia positiva y de la heterogeneidad y presenté los filtros que voy a utilizar en el acuario de 500 litros como veis este ya lo teníamos del anterior montaje fue en el primer vídeo como os he dejado el hilo bis nos daba que tiene una filtración real de unos 260 litros a la hora este que está sin estrenar pero bueno un poco interpolando los datos en este caso espero que filtre por lo menos unos 360 litros reales aunque de 900 litros teóricos y el mamotreco este que este ya es 1.400 litros teóricos pues por lo menos vamos a ponerle que mínimamente nos filtre 500 litros reales en verdad vale si os tenéis cuenta sería una teóricamente 3000 litros a la hora en la práctica nos va a filtrar entre 1000-1200 eso llevado a lo que es el acuario de 500 litros reales un poquito menos estaremos entre 2-2,5 veces de filtración real como veis ya hemos bajado de las tres veces pero en este caso es una filtración suficiente vale y adecuada y ahora os explicaré por qué bien pues como veis por un lado ya terminado el mantenimiento de los acuarios me falta un poquito de agua en este la estoy sacando de osmosis y espero que os haya gustado de esta revisión por todos los filtros que tengo haciendo las explicaciones entre la diferencia teórica y real en la filtración de cada uno como veis como conclusión del vídeo el acuario pequeño 20 litros tenemos unas 8 veces reales el 75 litros tenemos unas 5 veces reales el 240 como veis unas 3 veces reales conforme vamos aumentando el tamaño de los acuarios vamos bajando esa filtración teórica en todo caso yo sabéis que siempre voy un poquito sobredimensionado por ejemplo es como el del 20 litros si algún día ese filtro que lo tengo un poco restringido quiero hacer un proyecto de 40 o 50 litros puedo reutilizar ese filtro muchas veces lo que le digo a la hora de la primera compra si fuera un filtro pequeño no valdría incluso muchas veces para ese propio proyecto vale y como has visto el 500 litros pues estará entre dos dos veces y media reales cuando lo contemos conclusiones de esto porque he dicho que al final se compensa una cosa con la otra aparte de la gráfica que he dejado un poco que es muy visual aunque es un poco de juego visual si os dais cuenta por ejemplo no va a tener la misma circulación o la misma fuerza de mover el agua una corriente un filtro de 100 o 150 litros de agua a la hora de mover la columna de agua al generar circulación que una corriente de 1.000 o 1.500 litros a mover esa columna de agua ya sea en un filtro o en diferentes filtros por eso por esa compensación de la circulación por un lado se va compensando esa deficiencia en la filtración teórica que estábamos hablando por otro lado también como todos sabemos cuanto mayor es el acuario también más establece por lo tanto también nos ayuda a paliar esa descompensación en las veces que estamos filtrando y la definitiva y la más obvia de todas es muchas veces por la economía no es lo mismo meter filtros para mover un acuario entre 5 litros con un filtro que va muy bien filtrado y sobredimensionado que para el 500 litros que habría que mencionar sobre en su 1 en otras historias vale pero al final es eso cuanto más grande es el acuario con un poquito menos de filtración real en este caso incluso estando como habéis visto por debajo las dos veces os aseguro que la filtración va a ser correcta en este caso vale así que espero que os haya gustado este vídeo como he dicho al principio era un poco para como me hubiera gustado hacer aquel primer vídeo del primer día que empecé a hacer vídeos para el canal y ya sabéis si os gusta podéis dejar vuestro comentario vuestro like es eso de la campanita que siempre se me olvido desde el primer día decirlo y si alguien no está suscrito pues le apetece saber que bienvenido a hacerlo aunque lo importante aquí como siempre es aprender disfrutar y ver cosas nuevas nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos